¿Qué es lo que se puede hacer? Dice que mi vida es el marco de una persona que nos llamamos a Melisa Muñoz Gion medio L5L, y es el marco de un marco de origen. En su casa está en la gente con un marco de nieve en Bolivia, y el marco de una persona que nos llamamos a perfil de este marco. Y por eso tenemos el marco de este marco, y la gente también está en el marco de la tierra de la iglesia. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy viernes les traigo al grupo Kunan Runa. En español Kunan Runa significa hombres de ahora. Ellos nos van a interpretar la canción Triste Amor en Quechua, Yaquimunakui. Esta canción vamos a ver a petición de la suscriptora Melisa Muñoz-L5L. También decirles que este grupo es de Bolivia. Ya hace mucho tiempo hubiese yo deseado que sucieran porque es la tercera generación de los Carcas. Ustedes lo saben. Eso les puedo decir y no quiero comentarles más porque yo voy a pedir a todos mis hermanos bolivianos que comenten todo lo que sepan de Kunan Runa. De esa forma ellos van a expresar mejor lo que sepan porque ustedes saben que yo vivo aquí en España. Yo los veo por redes sociales, no sé más. Pero los que saben más de este grupo son de Bolivia. Así es que mis paisanos comenten para que la gente que coincida con este vídeo tengan buena información y así busquen más canciones de Kunan Runa y apoyarles también. Bueno, sin más que decir, vamos a escuchar la canción Triste Amor. Y como siempre lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes comenten en la caja de comentarios. Triste Amor, ya aquí, veremos de qué se trata. Vemos que los artistas son jóvenes. Ahí veo una cara conocida, pero ahora ya es mayor, pero tus genes, la fisionomía también lo heredó el vocalista de este grupo. Triste Amor. ¿A quién se parece? ¡Gracias! 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 Uy, ¿qué puedo decir de esa tremenda voz? Heredó todo. Ustedes saben a qué me refiero. Se parece cuando era joven a él, ver, hermosa, ¿no? Y la voz también. ¿Y la canción? ¿Qué puedo decir de la canción cuando el viento se llevó todas las promesas que uno hace? Por eso digo yo, a una persona podemos saber si es buena o mala cuando sus acciones coinciden con sus palabras. Lo que le define en sí para mí a una persona son los hechos, las cosas que hace. No sé para ustedes. Por eso es triste amor porque no ha cumplido todo lo que dijo, ¿no? Ya sea el hombre o la mujer. Si les está gustando ver este tipo de videos, les invito a que vayan viendo las acciones que tengo aquí en el canal y en su diversidad de géneros musicales para el gusto de todos ustedes. Así también pueden sugerir a sus artistas preferidos y seguir apoyando a los artistas. Cada uno sale. Y dejar notar cada uno en el canal. Y vivir a sus artistas preferidas. Así que lo pueden decir loministra de géneros mucho más o menos lo normales como su mill geography. Ojalá. No, no tiene más ola para decirlo. No, no, no tenemos nada. 1. 2. 3. 4. por parte, en otros países ya más tenemos un buen trabajo. En los países, el esmercimiento de las personas. El proyecto alandería de otros países, pero si ofrecen a los países más que otros, o sea, o sea, lo que hacía es que hay que seguir a las que puedas o cualquier persona que quiera en la cara. ¡Vamos a seguir escuchando gente! ¡Ah! ¡Haciendo llorar roncoco! Vamos a ver, no sé dónde será la locación, pero es un pueblo. ¡Haciendo llorar roncoco! Tu partida no pude entender, las promesas que juraste ver. Tu partida no pude entender, te perdono, no vuelvas jamás. ¡Ah! ¡Ahora entiendo que ya no volverás! ¡Qué triste, ¿no? Cuando una persona se va sin dar ninguna explicación. Yo pienso que una persona debe enfrentarse, por muy dolorosa que sea la conversación que vayan a tener o la decisión que vayan a tomar en su momento. Porque una persona no es adivino, no puede tampoco saber el motivo si no hay una explicación. Es importante porque de esa forma esa persona cuando es explicada entiende que debe olvidar o entiende que debe esperar o entiende muchas cosas. Porque cuando terminan de esa situación, muchas veces la otra persona llega a sentir odio. Para que no pase eso, deben hablar. Y también decir sentir odio es darle mucha importancia, mucho poder a esa otra persona sin que exista a uno está lastimando, ¿no? Pero esa es mi opinión. Cada persona puede decidir hacer lo que le parezca, pero yo escuchando la música doy mis opiniones. Eso es reaccionar para mí. También pedirles que mencionen desde qué punto de este mundo me están viendo. También pedirles que me apoyen viendo los vídeos de principio a fin, dando me gusta, comentando, compartiendo, suscribiéndose. De esa manera me ayudan. Y también si ustedes quieren ayudarme más, les dejo el link de Paypal para que hagan sus donaciones. Si ustedes quieren ayudarme más, les dejo el link de Paypal para que hagan sus donaciones. Y si ustedes quieren ayudarme más, les dejo el link de Paypal para que hagan sus donaciones. Y si ustedes quieren ayudarme más, les dejo el link de Paypal para que hagan sus donaciones y sus donaciones. Y si ustedes quieren ayudarme más, les dejo el link de Paypal para que hagan sus donaciones y sus donaciones. Paypal para que hagan sus donaciones y sus donaciones y sus donaciones. Paypal para que hagan sus donaciones y sus donaciones y sus donaciones. ¡Hala! Es como si le hubiese pagado, ¿cómo decir? La vida con la misma moneda la otra persona, no lo sé. Ustedes comenten lo que piensan al ver este vídeo, pero lo que yo pienso es que si ustedes quieren seguir adelante con sus vidas, vuelvan a enamorarse, no sean cobardes. Y para volver a hacer eso, ustedes tienen que dejar todo en el pasado, todo lo que hayan vivido con esa persona o hayan expresado en esa relación. Hay que dejar todo, porque si llevan algo de esa relación a la nueva relación, va a ser tóxico. Pasado es pasado, presente es presente y futuro es otra cosa. Lo que hagamos en el pasado y tomemos decisiones será nuestro futuro. Así es que cada uno es libre de hacer lo que les haga feliz en su vida, siempre y cuando no afecten a terceras personas, ¿no? Y como siempre voy a dejar el link de Kunan Runa para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar me gusta y a compartir con todas sus redes sociales. Y no se olviden de dejar mensajitos, así vamos a empezar a apoyar de ahora en adelante a Kunan Runa. Espero que sigan suscribiendo artistas nuevos, artistas de hace años. Cuando sugieren artistas de años atrás es para aprender cosas, pero cuando sugieren artistas contemporáneos ahora, no contemporáneos les diría, ahora del presente, son artistas que están en otro tipo de pensamientos, como el amor, rencor y todas esas cosas, ¿no? Pero ya ustedes me entienden. ¡Ay! Y antes que me olvide, también quiero enviar saludos a todas aquellas personas que se han suscrito, que comentan, que mandan mensajitos. Para todos ustedes que me están viendo, pues un gran saludo y un gran apretón de manos y que tengan un buen día. ¡Ay! 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 y es que la gente tiene que ver con la gente que tiene que ver con la gente.